Por cierto, descarga la aplicación Kawaii, que es una aplicación parecida a TikTok, donde puedes ver videos de BTS, de otros artistas, videos divertidos, entre muchas otras cosas más. Usa mi código que estás viendo en pantalla y la aplicación automáticamente te dará dinero por usar mi código. Recuerda que esto es nada más para los nuevos usuarios o los nuevos que descargaron la app. Para poner el código, simplemente ve a tu perfil, donde está la monedita, haz clic, introduce mi código y automáticamente ya te estará dando dinero. Aprovecha mientras sigan dando dinero. ¿Quién sabe cuánto tiempo dure la oferta? Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Por cierto, suscríbete al canal ya que cuando lleguemos a 820 mil suscriptores regalaré la Army Boom de BTS. Y cuando lleguemos a 500 mil en Facebook, regalaré la Army Boom y el nuevo álbum de BTS, Butter. E Itook de Super Junior compra un edificio en Seúl por 5.4 millones. Itook de Super Junior ha comprado un edificio en Seúl por 5.4 millones. Según fuentes de bienes raíces, el 18 de junio, Itook compró un edificio en una esquina cerca de Garosugil, en Xinzandong, Seúl, por 6.7 mil millones de won, que son 5.354.978.28 dólares. Se informa que el contrato de compra se firmó en septiembre del año pasado y él pagó el saldo en mayo pasado por el edificio de tres pisos y un piso del sótano. Un informe dijo, Es un lugar donde el crecimiento es notable con precios de la tierra que aumentan en un 10% después de la compra. Era un edificio residencial, pero fue reutilizado en una instalación de vivienda de vecindario. Hay muchos factores favorables como el Wirei Shirine Line y la extensión de la Shimbundan Line, estación Shinsa, en áreas donde las tradiciones de compra están activas. Mientras tanto, se dice que Itook vive en un complejo residencial y comercial de lujo en Shinsadong con un valor estimado de 4.38 mil millones de won, 3.862.811.35 dólares. Y Lee Hyun se convierte en el manager de BTS del día y esto es lo que pasó. En los últimos videos de YouTube, el cantante Lee Hyun ha estado probando suerte en varios trabajos dentro de Hype, desde ser fotógrafo de TXT y filmar imágenes para Epifen. Durante su último video, era hora de que Lee Hyun se uniera al equipo de administración para ayudar a algunas caras conocidas. Su primer trabajo fue ir a buscar a los artistas y los fans pudieron ver exactamente con quién estaría trabajando Lee Hyun. Resultó ser nada más y nada menos que Jin y Suga, mostrando a los fans que Lee Hyun estaría trabajando con BTS. Afortunadamente, todos los miembros llegaron de una pieza y llegó el momento de comenzar el día de los horarios. Al entrar en el papel, Lee Hyun quería que todo fuera formal y trató a los miembros como si fuera su primera reunión. Con esta mentalidad, lo primero en la agenda era conocer al resto de los integrantes y hacerles saber lo que estaría pasando durante el día. A pesar de conocerse, Lee Hyun trató de mantenerse en el personaje y enfatizó que estaba ahí por motivos de trabajo. Sin embargo, por mucho que trató de mantener la relación formal, no pudo evitar romper el carácter de Jimin. Con algunas de las formalidades resueltas, era hora de comenzar a trabajar y Lee Hyun tenía el trabajo de preparar la habitación y por lo que tenía todo lo que necesitaban, incluso agua y ayudar a los miembros con sus oídos. Sin embargo, mientras alguien lo estaba preparando, Lee Hyun se topó con más miembros. Con todas las presentaciones hechas, en realidad era hora de trabajar un poco. Sin embargo, parecía que los miembros y Lee Hyun estaban luchando por mantener una relación formal. Con una relación tan amistosa y atrevida, los miembros pensaron que Lee Hyun se veía muy familiar y tal vez era la razón de su vínculo cercano. Después de que se terminó el primer horario del día, no hubo tiempo para descansar. El grupo rápidamente comenzó a prepararse para la siguiente actividad del día. Lee Hyun pareció sobrellevar muy bien su primera experiencia como manager del grupo. Con la esperanza de que pronto haya más contenido de Lee Hyun y BTS, los fans podrán ver cómo se enfrenta a las demandas de ser el manager de BTS y surgen preocupaciones sobre una niña de 12 años que debuta en un grupo de chicas. La agencia de K-pop recientemente establecida de AMX Entertainment se está preparando para debutar con su primer grupo de chicas este año, pero las preocupaciones aumentan con la edad de una de las integrantes. Conocido bajo el nombre temporal de AMX New Kids, el primer grupo de chicas de AMX Entertainment debutará este año. En mayo anunciaron el primer miembro oficial del grupo que es Hie Jin. Nacida a principios del 2002, la bailarina Hie Jin tiene actualmente 19 años, lo que pone su edad en línea con la de muchos otros novatos que debutan este año. Sin embargo, cuando AMX Entertainment anunció al segundo miembro del grupo, Hyun, muchos fanáticos del K-pop se confirmaron de inmediato. Hyun sería bailarina en el nuevo grupo de chicas, pero antes de convertirse en idol, trabajó como modelo infantil y extra de K-dramas. También puede tocar varios instrumentos, incluida la guitarra y el piano. Y sabe taekwondo. El problema nació en septiembre del 2008, por lo que solo tiene 12 años. Según los informes, la estudiante de secundaria y próxima estrella ya se ha entrenado durante dos años, lo que significa que ha estado en la industria desde los 10 años. Si bien no es del todo raro ver a idols de 14 y 15 años, novatos que ni siquiera llegaron a la adolescencia, pero son casi desconocidos. Como era de esperar, la edad de Hyun provocó una gran conmoción y preocupación en las redes sociales. Para poner su edad en perspectiva, una fan señaló que ni siquiera había nacido cuando debutaron grupos como SHINee, y todavía seguiría siendo un adolescente cuando expire su presunto contrato de 7 años. Muchos fanáticos del K-pop pidieron a las empresas que dejen de hacer debutar a los niños en la industria, que es agotadora mental y físicamente, mientras que otros sugirieron que incluso debería ser ilegal que los idols debuten tan jóvenes. Si bien el resto de los miembros aún no se han confirmado, Minju de 13 años es otro aprendiz sorprendentemente joven que se espera que esté en alineación. Otros miembros incluyen posibles de 16 años de edad como Gaon y 14 años de edad como Sojun. Además de esto, dado que la biografía de AMX Entertainment para Hyun no la incluyó como Magne, los fanáticos están preocupados de que pueda haber otro miembro de 11 años o menos que se una al grupo. Las habilidades de Hyun se pueden ver en esta versión de Lu Pu de G-idle, en la que ella es la bailarina que comienza la canción en el centro. Si bien es lo suficientemente talentosa como para defenderse en el escenario, los fanáticos todavía piensan que no debería debutar tan joven. Y bueno, es un poco raro que digan que no pueden debutar. Sí, pues sí es un poco extraño que debuten tan chicas, porque posiblemente su infancia vaya a ser diferente a la de otros chicos, pero pues a muchas chicas les gusta este tipo de ambientes y otras no. ¿Será que ellas son capaces de elegir? Hay algunas que pues obviamente sus padres las obligan y otras que pues sí les gusta este tipo de ambientes. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Cuál será el caso de esta chica? Como por ejemplo, Dana Paola decía que sí le gustaba actuar cuando era chica, pero de vez en cuando como que se le hacía muy extenuante las prácticas y luego pedía a sus representantes que le dejaran tener un momento libre. Pero bueno. Y este es el nuevo edificio de SEM Entertainment, así que eche el primer vistazo al interior. SEM Entertainment trasladó su sede aquí y hay un primer vistazo al anterior de su nuevo edificio. Se han revelado las primeras fotos del nuevo edificio de SEM Entertainment en Xiong Sudong por el bosque de Seúl, que muestra un interior completamente nuevo y un aspecto moderno y elegante. SEM Entertainment se mudará a un edificio dentro del complejo Acro Seúl Forest, que será su primer movimiento de edificio oficial desde el inicio de la compañía en 1995. Dentro del edificio, un diseño que recuerda al coex atrium de SEM Entertainment, se puede ver en la plaza semi al aire libre. En el primer interior, un interior moderno con una gran cantidad de ventanas y espacios abiertos, permite a los empleados moverse libremente y socializar durante sus descansos. Hay muchas mesas y sofás para que los empleados conversen y también contiene un área trasera perfecta para las máquinas de café y bocadillos. Si bien no han habido muchos detalles, también podría haber un espacio para que los fanáticos se queden, similar al café y al mercado de SEM Entertainment en su edificio Xiong Dam Dong. El edificio también cuenta con un jardín interno perfecto para relajarse durante ese día muy estresante. Los fanáticos pueden ver a sus idols favoritos de SEM Entertainment girando y mostrando el edificio pronto. Bueno, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este, activa la campanita, suscríbete, dale like si llegamos a 500 likes, publicaré otro video como este, comparte este video con tus amigos y comenta cuál es el país que ama más a BTS. México, Perú, Colombia. Bueno, nos vemos. ¡Añau! ¡Gracias!